Hola familia Vallejiana, soy Claudio de la Cruz de la Carrera de Derecho, coordinadora del grupo 2 del curso Cátedra Vallejo. Hoy voy a presentar a mi equipo académico, el cual está conformado por los siguientes compañeros. Duque Chumo Jennifer, estudiante de la Facultad de Administración. Facio Salón Heidi, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Flores Ullón Hilario, estudiante de la Facultad de Derecho. Gaona Loaiza Débora, estudiante de la Facultad de Derecho. Huerta Silva Enrique, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Jiménez Segarra Milton, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil. Mayo Borja Carlos, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Y quienes habla, Gladys de la Cruz, estudiante de la Facultad de Derecho. Colacho Hermanos, o Presidentes de América, es una sátira teatral escrita por el escritor peruano César Vallejo Mendoza hacia 1934 y que fue publicada de manera póstula. A decir de los críticos, es la pieza teatral más lograda del autor. Según testimonio de Georget Vallejo, viuda de César Vallejo, este escribió la obra en el año 1934, pero no pudo ser publicada entonces, pues sucesivamente los editores se oponían. Tiempo después de la muerte de Vallejo, se publicó el segundo cuadro como parte de la obra dentro del homenaje internacional a César Vallejo en el año 1969. Diez años más tarde, por fin se dio a la luz la obra completa, incluida dentro de la recopilación César Vallejo, teatro completo en dos tomos, editado por Enrique Bayón Aguirre y con la revisión y comentarios de la misma Georget Vallejo, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1979. Colección esta, que reúne además otras tres piezas teatrales del autor. Entre las dos orillas corre el río, Locao y La Piedra Cansada. En el año 1992, una versión más completa y acabada de la obra fue editada por Ricardo González Vigil en las obras completas de Vallejo, tomo 11, Colacho Hermanos, Esbozos Teatrales, Editora Perú Lima, 1992. De esta pieza existen tres versiones. La versión escrita en castellano, conservada por Giorget Vallejo, quien la entregó a la Universidad Católica del Perú para su publicación dentro de la ya mencionada recopilación de 1979. La versión francesa, cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica de Lima. La versión en castellano, conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y que por primera vez fue editada íntegramente por Ricardo González Vigil en el año 1992. Además, existe la variante del último acto de la versión francesa y un esbozo de guión cinematográfico con la misma temática en castellano y con el título de Presidentes de América. La obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis de 1930 había ocasionado el colapso del gobierno del presidente Augusto B. Leguía y en un breve periodo se habían sucedido en el poder varios gobernantes, entre militares y civiles. La figura pintoresca de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos averedizos que se sucedieron en el poder, fue sin duda la fuente de inspiración del autor. El poeta, por ese entonces, había estado muy interesado por las noticias del Perú y escribió una serie de artículos con el título de ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Carbinal en cuatro entregas en junio de 1933. Asimismo, el escritor se basó en parte del argumento de su novela proletaria El Tusteno. Es decir, la idea de componer Colacho Hermanos venía ya siendo alimentada desde mucho antes de que empezara a escribirla. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chucu. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez, figura importante dentro de su crianza, su madre María de los Santos Mendoza, cuestionero, quien procuró encaminarlo por la fe católica. César Vallejo inicia sus estudios en la Escuela Fiscal 271 en Santiago de Chucu. Durante ese tiempo se pensaba que Vallejo iba a ser religioso, pues sus ancestros fueron sacerdotes de la época y querían continuar con ese legado. En el año 1905, cursa sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás, en la ciudad de Guamachuco, hasta culminar allí su secundario. En 1910, da inicio sus estudios universitarios en filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Durante esa etapa, Vallejo atravesó situaciones difíciles que lo llevaron a hacer una pausa en sus estudios. Es ahí donde retorna a Santiago de Chucu para trabajar en las minas de Kirubilca. En el año 1911, viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero abandonó nuevamente el claustro universitario por temas económicos. Luego de aquel episodio, Vallejo retorna a Trujillo para retomar nuevamente sus estudios, esta vez repartiendo su tiempo entre estudiar y trabajar. Durante esa época fue profesor en el Centro Escolar de Varones número 241, luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como estudiante a Ciro Alegría, quien más adelante fue un gran modelista de nuestro país. César Vallejo no se rindió ante todos los obstáculos que se le presentarán en la vida, buscando así la forma de culminar sus estudios universitarios. Es así que en el año 1915 logra culminar sus estudios universitarios redactando la tesis El Romanticismo a la Poesía Castellana, tesis que le brinda Vallejo Mendoza al Bachillerato en Letras. César Vallejo tuvo una vida con grandes experiencias. En 1915 integra el Grupo Norte conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillán, quien estuvo conformado por Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Alcides Espelusín, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. El Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de literatura, del pensamiento y de la acción a nivel nacional e incluso universal como fue el caso del poeta César Vallejo. Su vigencia terminó en el año 1930. Tras el fallecimiento de su madre, César Vallejo retorna a Santiago de Chuco. Y el 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo en una de las casas del pueblo, suceso en el que se le acusa injustamente a Vallejo. Este es apresado en un calabozo de Trujillo, donde pasa 112 días encarcelado. Es en la cárcel donde escribió la mayoría de los poemas de Trilce. El proceso judicial nunca se cerró. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional. Años después, en Europa, sabía que no podría volver jamás a la patria. Domingo 17 de junio de 1923, en el vapor Orolla, César Vallejo dejó su patria y lo esperaba la ciudad de París. Hay madre un sitio en el mundo que se llama París. Un sitio muy grande y lejano. Y otra vez, grande. París era una ciudad muy difícil para un hombre sin recursos como César Vallejo. Los ingresos, por las colaboraciones que enviaba el diario Trujillano Norte, solo le permitían vivir precariamente. Y así, durante los dos primeros años, Vallejo llega para decir verdaderamente hambre y dolencias físicas. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme. Pero dadme, en español, algo. En fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse y después me iré. En 1924, desde Perú le llega la triste noticia de la muerte de su padre. En octubre de 1924, Vallejo ingresa al hospital para tratarse de un problema de hemorragia intestinal. Fue operado y la semana de convalescencia en el hospital, como él lo llamaba, la casa del dolor, le mostraron el lado más débil de la condición humana. En un memorable poema en prosa, se pregunta por qué el amor no puede con el dolor. ¿Por qué no puede vencer la adversidad? Ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso. Le mira y no puede sanarle con los ojos. Le habla y no puede sanarle con el verbo. Es su madre y ¿cómo pues no puede sanarle? Es su amada y ¿cómo pues no puede sanarle? Es su hermana y ¿cómo pues no puede sanarle? Es simplemente una mujer y ¿cómo pues no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Al salir del hospital, su situación económica mejora ligeramente. Al recibir pagos que envía con regularidad a las publicaciones limeñas, como Variedad, El Comercio, la revista Mauta, que dirige José Mariategui. Desde París, el periodista César Vallejo registra en sus crónicas el asombro de la ciudad de París. Escribe sobre el barrio de Montmartre y su efervescencia artística. El arco del triunfo y su llamada emotiva, la tumba de su adorado Baudelaire, el taller de Picasso y decenas de artículos. En París, la ciudad del amor, César Vallejo amó a dos mujeres. Una de ellas fue Henri Etmais, con quien tuvo una relación de dos años. Después, en 1928, conoce a Georgette Philippard, con quien se casaría después de seis años de convivencia. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo de soledad humana el lugar por donde ningún hombre ha pasado. La pareja vivía como muchas otras, alternando entre la discordia y la ternura. Alfonso de Silva lo recuerda a César Vallejo como un hombre muy ameno, divertido y con mucho sentido del humor. En 1927, César Vallejo asume el marxismo como una vía para intentar una organización de una sociedad más justa. Hoy sintiéndome revolucionario por las experiencias vividas, más que por las ideas aprendidas. Simplemente se refería a la experiencia en las experiencias que tuvo en los diferentes empleos en Perú. Para conocer el funcionamiento en práctica del marxismo, Vallejo viajó tres veces a la Unión Soviética en el lapso de cuatro años. Producto de estos viajes fueron dos libros de carácter periodístico. Rusia, 1931 Reflexiones al pie de Kremlin Rusia ante el segundo plan quinquenal Vallejo no fue contradictorio con su religión popular que había aprendido en su niñez. El apóstol Santiago seguía siendo su milagroso santo. En 1929 le escribe a su hermano Víctor en Santiago de Chuco, donde le pide Te ruego mandar a una misa al apóstol Santiago, en mi nombre. Le he pedido que me saque de bien de un asunto. En 1931, Vallejo es expulsado de Francia por sus actividades políticas y se va a España con Georgette. Allí, en Madrid, logra publicar su novela El Tuxteno, donde narra con un lenguaje realista el sufrimiento y la rebeldía de los obreros de un asiento minero en Perú. En 1933, Vallejo inicia gestiones para obtener un permiso de residencia en París. A su regreso a París, el artista escribe algunos dramas, comedias y también ensayos sobre arte e historia. Este año, no logra poner en escena ninguna de sus obras, ni consigue editores para publicar sus libros. Él y Georgette pasan muchas penurias debido a su situación económica precaria. De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar decírselo a Georgette. A fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú, me excuso. El mismo modo, sufro con gran cuidado, al fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen, independientemente de uno, sus pobrezas. Quiero decir, su oficio, algo que resbala del alma y cae al alma. En julio de 1936, estalla la guerra civil en España. El general Francisco Franco encabezó un levantamiento militar contra el gobierno legítimo de la República Española, que había sido elegido en elecciones generales a menos de seis meses. El Frente Popular organiza la resistencia y se enfrenta a los militares en diferentes ciudades. España se tiñe con la sangre de sus propios hijos ante la asombrada mirada del mundo. Vallejo asume la causa popular y viaja a España a colaborar en actividades periodísticas y de propaganda. La guerra civil española produce en Vallejo un cambio fundamental en su visión de la muerte a ahora, siente que la muerte individual no existe. Solo es un accidente cuando otros recogen y siguen defendiendo los ideales del caído. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre. Echose a andar. En 1937, Vallejo asiste como representante del Perú al Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura. Viaja a Valencia, Madrid y Barcelona. Conoce a los escritores Pablo Neruda, los españoles Octavio Machado, Rafael Alberto y el inglés Dylan Thomas. Y también conoció a los novelistas norteamericanos John Dos Pasos y Ernest Hemingway. Y al francés André Marron. Entre otros, finalizado el Congreso, regresa a París y se dedica a corregir todos sus poemas que venía acumulando durante años. La mayoría de poemas humanos y la totalidad de España, aparta de mi este cáliz, lleva como fechas los últimos meses de 1937. Al parecer, César Vallejo intuía que la vida no iba a ser muy prolongada para él. Y en marzo de 1938, empieza a padecer fiebres muy altas y persistentes. Giorgette lo lleva a la clínica de Villalago, pero los médicos no llegan a determinar la causa de sus fiebres. Y cada día César Vallejo se debilitaba más y más. Resistió hasta el 15 de abril a las 9 y media de la mañana. Diciendo que se va a España, Vallejo murió tranquilamente. Él anticipó que moriría un jueves, pero fue un viernes. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás, como hoy, me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo. Y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. César Vallejo, hasta hoy, descansa en el cementerio parísimo de Montparte, en París. Cerca de los hoteles y los cafés donde vivió y escribió sus inmortales poemas. Incógnito atravieso el cementerio. Tomo a la izquierda. Yendo la hierba con un par de endecas sílabos. Años de tumba, litros de infinito, tinta, pluma, ladrillos y perdones. César Vallejo vivió solamente 46 años, tiempo suficiente para escribir en sus poemas el testimonio de su lucha. No solamente con las palabras, sino de aquella que libró por alcanzar la tarea esencial de todo gran poeta. El intento de humanizarlo todo. Ese combate interminable por darle al mundo un espíritu más fraterno. Pelear por todos y pelear para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre. Y para que hasta los animales sean hombres. En esta oportunidad les vengo a nombrar las obras de César Vallejo. Las cuales están divididas por lo siguiente. En poesías tenemos los heraldos negros, Trilce, Nómina de Huesos, España, Aparta de Mieste Cali, Sermón de Barbarie, Poemas Humanos y la Antología de César Vallejo. En la parte de ficción, Escalac Melagrofiadas, Talleres Tipografía de la Penitenciaría. Tuxteno, Hora del Hombre, Paco Junque. Y en libros de referencia tenemos, Con Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Krenly y Rusia antes del segundo quinquenal. Por la parte de dramas, tenemos La Piedra Cansada. Muchas gracias. Los protagonistas de la obra son los hermanos Asidal y Cordel Colacho, quienes dirigen una pequeña tienda en la Colca. Al relacionarse con factores políticos y a su vez con una empresa transnacional que explota los recursos del pueblo, logran escalar socialmente y a su vez amplían su negocio, cada uno logrando exclusividad comercial. Por los vínculos conseguidos, el hermano mayor Asidal busca incursionar en la vida política como diputado pese a su ignorancia. Sin embargo, el representante de la Kivilca Corporation, Mr. Tenerick, le propone la presidencia de la República Cordel, aceptando a regañadientes ya que su aspiración es una vida más tranquila frente a su azar. Con un grupo de actores políticos y militares, planifican un golpe de Estado que es ejecutado con total éxito, montando en la presidencia a Cordel Colacho. Quien, guiado por la mano estadounidense, gobierna el país, seguidamente es criticado por los obreros, quienes en una manifestación en la Casa de Gobierno, es dispersa con fusiles. Pese al apoyo norteamericano, el gobierno sucumbe ante la presión popular y desde las filas militares lo destituyen de la presidencia. El general Colongo, quien está al frente del levantamiento militar, ordena su fusilamiento. Seguidamente, cuando procede con su secretario a redactar un manifiesto a la nación, a punta de revólver, es depuesto por su secretario celar. Así termina la obra, turmándose en el poder. Vallejo denuncia al estamento político de un país y de América Latina, quien por órdenes de la embajada norteamericana y obedeciendo a sus intereses económicos, obtiene fichas serviles, montándolos en la presidencia de nuestros países para tal fin, y usa la sátira para ejemplificar el comportamiento de los políticos cuando llegan al poder. Valores de Vallejo Entre los valores que encontramos en la vida de César Vallejo, podemos identificar Optimista Vallejo en una perspectiva positiva y esperanzada del futuro de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es una parte clave de la resistencia, la fortaleza interior que le ayuda a atravesar momentos difíciles. El optimismo le ayuda a ver, sentir y pensar en la forma positiva, su espíritu de superación. Justicia La justicia social es la meta máxima en la poesía y el trabajo de producción intelectual de Vallejo. El autor de poemas humanos expresa una onda solidaria en cada poema que escribe, por la situación de dolor y de conmiseración de la humanidad. Solidaridad Para Vallejo la vida consiste en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que le da sentido a la vida. Así lo entiende, de modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco la vida. En estos trabajos analizó los sentimientos de culpa, compasión y solidaridad expresado en los versos del primer poemario, Los heraldos negros de César Vallejo Y Trilce Perseverante Vallejo demuestra que el compromiso con el dolor humano del hombre es universal. Sin dejar ser peruano, cultivó el vanguardismo y se constituyó como el más grande poeta universal, con identidad fortalecida y que plasmó en sus escritos. Como grupo nos sentimos orgullosos de poder hablar de este personaje tan significativo como lo fue César Vallejo. Cada uno de sus poemas son la expresión pura del amor y profundidad que escondía su ser. Además, nos dejó sus vivencias y el ejemplo de ser resilientes, continuar a pesar de toda dificultad que se nos presente. Vivir nuestro sueño, así como lo hizo César Vallejo, el cual, contra todo pronóstico, consiguió cumplir su meta de vida, la cual era vivir en la romántica Francia. Siendo esta época la más prolífica de su etapa como escritor. Culmino diciendo que, como grupo, nos sentimos profundamente conmovidos e identificados con la obra Colacho Hermanos, debido a que en nuestra sociedad moderna se siguen suscitando muchos de los eventos que se mencionan en el libro, la corrupción y el oportunismo que prevalece a lo largo de la obra, el sentido apatria tras rendirse los intereses de naciones extranjeras, la indolencia y el sufrimiento de nuestros hermanos más necesitados, así como las conspiraciones por escalar en el poder de manera inescrupulosa. Como estudiantes vallejianos, expresamos nuestro deseo de luchar contra todo esto y ser parte de la solución, creando un Estado que cuente con profesionales competentes. Muchas gracias. Estimada familia vallejiana, espero que este video haya sido de su completo agrado, el cual hemos elaborado con mucho cariño mi grupo y yo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.